¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Este día les tengo noticias muy, muy importantes y muy interesantes para todos ustedes Así que nada, les vamos a dar al video Para empezar tengo que decirte que Julio Profe ya sé que tiene mi intro, ya sé que la está usando, ya sé que es la misma Y no, a ver, te voy a explicar qué pasa Para mi intro yo usé un asset, un asset es como bases que ya están hechas, como videos que ya están hechos Que tú compras, descargas el asset y ahí ya le editas lo que tú quieras En mi caso le edité para que arriba esté el logo de Wefra de Juegos que ya no se ve, que está aquí arriba Que a mí me gustaba cómo se veía, pero bueno, para que se viera eso y que en la pantalla al final esté Wefra de Juegos Y pues Julio Profe puso su cara y puso entre otras cosas, pues sus logos y ya, ¿no? Así que no me copió la intro, yo no le copié la intro, simplemente es un asset y cada quien la usó como quiso Pero yo lo tuve primero, yo lo tuve primero Julio, así que no vayas a andar diciendo que es tu intro porque no es tu intro, es mi intro Pero bueno, la compartimos muy felizmente Y precisamente con esto tiene que ver la noticia de Julio Profe Y es que él cuando creó este canal de juegos, poco después dio un mensaje bastante bueno y que yo quisiera apoyar La neta es que yo lo apoyo de corazón, o sea de alma, yo te apoyo Julio Pero ya en práctica es un poco difícil, él dijo que le gustaría mucho que los juegos fueran un ambiente mucho más sano Que no fuera tóxico, que no hubiera gritos, que no hubiera mentadas de madre, ya sabes, que no hubiera flam, básicamente Y pues él dio un argumento que fue que en las competiciones de pro players, al final cuando acaba el partido hasta se abrazan entre pues contrincantes y todo Y pues esto en estos tiempos no está tan bien visto, eh Julio, porque pues el COVID y todo Pero, o sea, aparte de eso, pues también tienen que tener una actitud deportiva, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con que el ambiente de los videojuegos a veces es muy tóxico y a veces ni quieres jugar porque ya sabes que te van a flamear O dejas de jugar un juego por la comunidad, etcétera Pero sí es muy difícil no tiltearte, o sea, aunque seas la persona más paciente del mundo y más tranquila Aunque sea para entretenerte el juego, cuando lo vives tanto te enojas O sea, es como los futbolistas también se enojan, lloran, se tiran, o sea, sabes, es como parte de la pasión del juego Pero también estoy de acuerdo que pues sí puedes contribuir con tu granito de arena Como para que todo esté más tranquilo, como para que también no flamees por cualquier cosa Y las cosas sean mucho mejor, pues hazlo Alguien que no es para nada flame es el siguiente enchufe de grado el día de hoy que nos dice lo siguiente Hola, hello bro, hace tiempo había empezado con streams pero los dejé por cosas del trabajo Apenas lo voy a retomar y no soy muy bueno pero le echo ganas Mira, te voy a decir algo, yo no soy nada bueno y le echo ganas y mínimo hasta donde estoy he llegado por eso Entonces pues si tienes que echarle ganas vas a llegar mínimo de jodido hasta donde estoy No está muy bien donde estoy, no está tan padre Pero vas a llegar aquí, todos ustedes apoyen a Victor Tapia o iTapia como se llaman en sus streams de Facebook Te voy a dejar su link aquí abajo, está de huevo su canal, por favor apóyalo, te lo pido con toda mi alma Es el enchufe de grado el día de hoy y se lo merece Ahora, ya que sabemos que van a salir las nuevas consolas y que están muy bonitas Y que vienen con gráficos verguísima y que tienen juegos buenísimos Y tú sabes todas las cosas buenas que están pasando en este momento Pues bueno, sabemos también que van a estar muy caros los juegos Es razonable, yo desde hace mucho había pensado ¿Por qué no ha subido el precio de los videojuegos en tanto tiempo? Y vi que desde la época que se hizo la transición de Xbox a Xbox 360 Desde ese momento no se había cambiado el precio de los juegos que estaba fijo en 60 dólares O sea, neta está cañón esto, neta que no haya cambiado en tanto tiempo es una maravilla O sea, comparado con cómo han subido las cosas de precio en otras cosas como en el cine que ha subido como 39% Netflix ha subido casi 100% Otras cosas pues y los videojuegos se mantuvieron en 60 dólares Pero ahorita ya dijeron que esto ya va a cambiar porque los costos ya subieron demasiado Y te van a tener que meter otros 10 dolarucos Mira, si viviéramos en Estados Unidos todos pana Y estuviéramos ahí comprando los juegos todo el tiempo y salieran realmente a 70 dólares No habría ningún problema El pelo llega cuando eres de aquí de mis panas de México o de Latinoamérica, etc Voy a hablar específico de México ahorita Donde un juego ahorita ya te cuesta 1,750 pesos Con esos 10 dólares extra va a llegar a más de los 2,000 pesos Entonces neta va a estar muy cabrón que un juego de lanzamiento AAA te cueste 2,000 pesos Solamente el juego base Cuando estabas acostumbrado a pagar 1,200 hace 3 meses O sea, está muy muy cabrón esto neta O sea, por eso estoy más serio, por eso estoy tomándomelo un poquito más pues en serio Pero la verdad es una jalada Ni siquiera que los que hacen los juegos le suban 10 dólares Porque es como para que subsistan, para que le ganen Si no es una jalada el cambio de la moneda Cómo se está devaluando Los impuestos que nos pusieron ahorita nuestro gran presidente Aparte de eso si lo compramos digital Son otros 10 dólares más O sea, vas a pagar 2,200 pesos por un juego normal base Entonces, si está muy cabrón esto Si van a seguir con este hobby Vayan ahorrando Porque se viene duro todo esto hermanos Y vayan ahorrando en general O sea, en la vida Y en otras noticias un poco más felices o tristes Depende de qué bando apoyes Animal Crossing ya pasó a The Last of Us Parte 2 En ventas Y esto está muy cabrón Porque Animal Crossing ya vendió más de 3 millones de copias En los 4 meses que tiene de vida Y recordemos que aunque The Last of Us Parte 2 Es un muy buen juego Es una obra maestra Quizás es mil veces mejor que Animal Crossing Este tipo de juegos venden muchísimo al inicio Y luego ya caen sus ventas bastante Porque pues te pasas la historia Y ya que más O sea, no digo que no te puedas volver a pasar la historia O que esté divertido o no Pero recuerda que no es algo que hacen todos No es un público tan grande Y también recuerda que alguno venda más que otro No es que sea mejor que otro Porque más no siempre es mejor calidad para nada Pero pues bueno, te quería comentar que Animal Crossing ya lo pasó por mucho Y lo pasó en Japón Entonces esto sí está muy cabrón Y las personas les dijeron que les está gustando mucho The Last of Us Y también recordemos que hay mucha polémica Entonces pues puede haber varias cosas ahí que influyeron en esta acción Pero ahí te dejo sobre la mesa lo que pasó Adiós a las cajas de botín Según esta nueva ley Que se está pensando apenas Por el parlamento de los lores Que son como, por así decirlo Los que deciden todo en Inglaterra Y ellos están diciendo que las cajas de botín Y pues no sé Cualquier tipo de cosa que sea como relacionable con eso Los sobres del Ultimate Team Etcétera Todo eso va a ser considerado como una apuesta Porque es lo mismo Es una apuesta Y aparte está para menores Entonces que no hay pedo que sea una apuesta O sea no están diciendo que lo quiten Pero que si es como una apuesta Sea regulado como una apuesta Y pues esto tiene que desembocar en dos cosas Una Que si quieres que tu juego siga siendo apto Para todas las edades Y todo el público Y la chingada madre Sea removido todo tipo de cajas de botín Porque sería una apuesta Y los menores no pueden apostar O dos Que sigan tus cajas de botín y todo Pero que tu juego sea para mayores de 18 años Solamente mayores de 18 años Y se venda así Esto No sé que pueda pasar O sea todavía no dicen Cuando van a sacar algo al respecto Dijeron que estas serían las soluciones Pero En serio está muy cañón Porque ponte a pensar Cuántas personas no juegan Por ejemplo FIFA Overwatch Entre otros Que son menores de edad Y que obviamente estarían muy molestos Si les quitan el juego Solamente por lo de las cajas de botín Y también pues ponte a pensar Que si neta es una apuesta Este pedo Entonces no sé No sé de qué bando estoy La neta a mí a veces Las cajas de botín y todo eso Se me hacen una jalada Los porcentajes cuando no están bien definidos Son una jalada Y pues No sé No sé qué van a hacer ahora Pues bueno Ahora te digo Que una compañía de Cards De Japón Está muy triste Y está casi en bancarrota Porque pues también Se la volaron un poco Tú sabes que con Nintendo No se juega Cuando se habla De derechos de autor Ellos Son muy 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 fijados en eso Y cuando alguien lucra Con sus personajes Ellos quieren también Un cacho del pastel Así que esta compañía De Cards Lo que hacía Era darte un tour Por Japón O sea no me acuerdo De qué ciudad en específico Porque tampoco dice el reporte Pero daban esto Y ganaban Bastante Dinero de esto Porque Te disfrazaban Como un personaje De Mario Kart Y te daban Kards Muy parecidos A los del juego Y pues te daban un paseo Y estaba muy bonita La experiencia ¿no? Hasta se llamaba Mario Kart No Mario Kart No Mario Kart Entonces Ellos lucraban con esto Hasta que Nintendo Se dio cuenta Y los atacó Y los demandó Y obviamente ganó Porque son sus personajes Es su licencia Es su producto Y tuvo que pagar 500 mil dólares Esta empresa 500 mil O sea si ganaban Mucho dinero Porque los pagaron Así ya O sea toma tu dinero Nintendo Ahí está Pero Lo que pasó Fue que ahorita En tiempos de COVID Pues no hay tours No hay gente No hay todo esto Y aparte de que tuvieron Que cambiarse el nombre Y quitar Sus atuendos De Nintendo Y toda esta propaganda Hicieron una campaña Para poder sobrevivir Para que el negocio Fuera rentable Y tenían una meta De 18 mil dólares Que se juntaron 100 104 dólares Es lo que estoy viendo 107 dólares Se juntaron Pobrecitos La neta Pobrecitos De esas personas Que tenían su negocio Y se les jodió Pero pues wey O sea Es como si hicieras Ropa Ropa pirata O si vendieras Discos pirata O sea así que Que poca madre Que se te cayó El negocio Y que ya no tienes Para comer Y todo O lo que sea Pero pues wey También tú O sea no mames Es oficial Es oficial La Evo De 2020 Se cancela Se cancela Totalmente Esta Evo Y esto fue Un tema Muy cabrón O sea Acaba de pasar Y es porque El directivo Quillard O Cuellar O como le quieran decir Joy Quillard Fue acusado Por cometer Acoso sexual A muchas personas Y según esto Que si es bastante real Porque los directivos De la Evo En general O sea aparte de él Lo corrieron Ya dijeron Que ya no trabajan Con él para nada Y lo único Que están viendo Con él Es su despido Entonces que Lo lamentan mucho Y que Evo 2019 Que se iba a hacer online Se va a cancelar Totalmente Si tú ya tenías Comprada tu pase O si tú te interesa Saber Los pases van a ser Reembolsados Y aparte La compañía va a donar La misma cantidad Que se había juntado Por los pases Para una donación Que apoya A la salud Eso está muy chingón Y gracias Evo Y gracias por despedir A otro acosador Hay un nuevo objeto En Fortnite Que está muy cañón Y que son Los hongos dorados Si tú no los has visto Es porque tienen Un rango de aparición Súper bajo Tienen de 0.0001% De aparición Y lo que hacen Es que te rellenan Todo el escudo Todo el escudo Y te lo comes Rapidísimo aparte Entonces son Una cosa muy OP Puedes tener hasta Tres de estos hongos Pero no creo que jamás Vayas a tener tres Porque tienes un rango Tan bajo de aparición Y pues Las personas que lo descubrieron Dijeron que si no los ves Pues bueno es por este rango De aparición tan bajo Y que si los tienes Los guardes muy bien Y hagas un cacho En tu inventario Para eso Porque la verdad Están rotísimos Y ahora voy a pasar A una parte de spoilers Por favor Te estoy diciendo Desde ahorita Que estos son spoilers Si no quieres saber Nada de Halo Infinite No lo veas Te voy a decir Spoilers de nuevo Te lo digo Spoilers Ok Ok ya quedó muy claro Pues bueno Halo Infinite Que es el nuevo juego De la saga Que va a salir apenas En Xbox Series X Pues ya tiene algunos juguetes Promocionales Y lo que sacó Mattel A la luz Que son los que están Haciendo esos juguetitos Es algo que Es muy revelador No sabemos bien Si si está bien o no Pero que la facción De los Brutes Que son los que están Revelándose contra ti En este juego Y que la neta Se me hacen de los mejores enemigos Los Elites me gustan más Pero los Brutes También son buenos Pues quizás mataron a Locke Que es uno de los personajes Principales de Halo 5 Guardians O Guardians O como se diga Guardianes a la verga Se cree que está muerto Porque el líder De este movimiento De los Brutes Tiene aquí de hombrera El casco de Locke Miren pueden ser dos cosas Una que esté capturado Y que tenga el casco Ahí como de trofeo Y como para espantar Que no lo creo O dos que está muerto Y yo creo que es esa Entonces ese sería Un gran spoiler Porque en el juego pasado Quedó totalmente vivo Y de la nada Ahorita está muerto Entonces sería como ¿Qué? ¿What the fuck? Entonces esperemos que Sea la primera opción Que les di Que sea que esté capturado Pero yo creo que está muerto Así que F por Locke Y F por D Que ya sabes esto Pero bueno Muchas gracias por estar aquí amigos Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado Espero que les gusten mucho Los videos Recuerda que puedes Adquirir tus 10 segundos Aquí en la parte de abajo Te dejo el link Y recuerda que yo te amo Y te quiero mucho Y te veo en el siguiente video Bye Bye